Por quince unos gramos de motita para empezar a volar Todo el día por las nubes no nos gusta aterrizar Vamos empezando el vuelo y nadie nos va a parar Las plantitas van pegando, es hora de atrizar En cana la de oro puro, la que me gusta porcar Cuatro, veinte, hora perfecta para el humito suelta Y si me mira el marihuana, es porque ando relajado Olvidando los problemas que con el tiempo van pasando Siempre con los ojos rojos y en placo son el muchacho Y así un gallito, una plumita, un guaxecito pa' quemar El efecto en mi mente pega y empiezo a alucinar Con un pasecito de lavada no me caería nada más Y si me mira el marihuana, es porque ando relajado Olvidando los problemas que con el tiempo van pasando Siempre con los ojos rojos y en placo son el muchacho Con unuldade que con el tiempo van pasando Las amigas de las amigas En plan marisando los problemas que con el tiempo van hasta fr collar Obviamente de nuestra地方 va a parar